¡Hola! Soy Lina. Estamos otra vez en High School Roleplay. Recuerden dejar muchos likes para más episodios de esta miniserie. Llegaremos a los 20.000 likes. Yo creo que sí, así que vamos chicos a darles todos likes. Y recuerden, si no están suscritos, suscribirse que subo dos videos de gaming diarios. Cerso. Basta Lina, que por tu culpa estamos acá, ¿no te acordás? Por mi culpa. Fue tu culpa. No fue mi culpa. No fue mi culpa y estoy súper harta de leer este libro una y otra y otra y otra vez. No, yo ni lo voy a leer, Lina. ¿Cómo que no lo vas a leer? Cerso, igual te... Oh, espera, espera, espera. ¿Qué? ¿En qué momento se fue el profesor? Se fue el profesor. ¿En qué momento se fue? Aprovechemos. Esperá, espera, espera. Ahí está, ahí está. ¿Dónde? ¿Sos idiota? Caíste, Lina. ¿Sos idiota? Creo que no hay nadie. Creo que no hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. Salí, 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 dale, dale. Pero nos tenemos que ir de la escuela, Cerso, porque si nos ven corriendo por los pasillos nos van a volver a castigar. No, ¿cómo se sale? Es que estoy perdida, Cerso. Vos seguime, vos seguime. Pero Cerso, pará, nos vas a volver a meter en problemas. Acá, acá hay una puerta. Ahí está la dirección, o sea, me estaba llevando casi a dirección, Cerso. Ay, Lina, ¿me podés seguir a mí? Te estoy siguiendo. Eh, salimos. Sí. No pases por adelante de la... ¿Podemos robar un auto? Lina, pero ya te estás pasando de la raya. No me deja. Ay, sí, vení. Yo no sé manejar. Pero Lina, no, eso está mal. Bueno, estás bien, estás bien. ¿Cómo te vas a robar un auto? Bueno, pero nada, quería irme rápido. ¿A dónde vamos, Cerso? Eh, no sé. ¿Dónde querés ir? ¿Qué es esto? Esto es la piscina. No sé, a mi casa me quiero ir. Es que está la fiesta hoy, ¿sabés? Pero no creo poder ir en estas condiciones. Bueno, ¿querés que te acompañe a tu casa o voy a mi casa? Como quieras. El tema es que no sé llegar a mi casa todavía. Es que me cuesta hacer eso, ¿entendés? Vamos, vení, Lina. ¿Qué? ¿Dónde? Vení, vení. ¿Por qué estás en cosas de la escuela? Vení, vení. ¿Qué? Viene, Cerso, contra Lina. ¡Ah! Y patea la... ¡Ah, ah, ah! Te garetean. No, no, Cerso, en serio, vámonos. Es que nos pueden encontrar acá. Allá hay casas, allá hay casas. Sí, pero si no sabes dónde está tu casa, ¿cómo hacemos? La voy a encontrar. Quedate tranquilo que encontrarla y la voy a encontrar. Hay chicos, hay chicos, hay chicos que no te vean. ¿Dónde? Ahí. ¿Dónde, dónde, dónde? Ponete atrás del árbol. Ahí me escondí. ¡No hay nadie, Cerso! Sí, ¿ves? Oh, sí, hay alguien. ¿Ya podemos ir? Sí. Hay otro ya en un auto. Creo que es un padre. Que no nos vean. No nos vean. Creo que no nos vieron. Se fue, se fue, se fue. Sí, se fue, se fue. Ok, vamos, vamos, vamos. Te sigo, Lina. No sé, una de estas tiene que ser mi casa, ¿no? Uy, cuidado, que parece que estamos por pasar por la casa del padre. Bueno, no pasa nada. Ya está. Ya estamos casi en el horario de que... Hola, señor. Estamos casi en el horario de que no... No, no, no nos escapamos de la escuela. Nos dejaron salir antes, disculpen. Supongo que nos vamos a escapar. ¿Esta es mi casa? No, no es mi casa. Cersei, no sé dónde está mi casa. Estoy perdida. Estoy en un lugar que no me gusta. Y no quiero estar escapándome de clase. Y todo por tu culpa. ¿Qué culpa? Sí, espero que ya mañana sea mejor, ¿entendés? Yo no puedo entender cómo no sabes dónde está tu... Es que si te digo que soy nueva en este vecindario. Vos sos el que vive acá desde que nació. ¿Qué te pasa? Estás callado. Es que... No sé, me siento mal, Lina, porque estamos perdidos. Sí, estamos perdidos. Estamos perdidos. Bueno, Cersei, no pasa nada. No nos vamos a morir por eso. Solo intentemos no pasar por enfrente de la oficina de la directora, porque si no vamos a estar en más problemas de lo que ya estábamos. ¿Y si vamos a tomar un café o algo así? Ya fue. Bueno, vamos, dale. Igual sí, porque tengo un poco de hambre. Así que no hay problema. La apoyo. ¡Ah, no! ¿Qué? Es para comprar ropa. Pensé que era la cafetería. Ah, el café está al lado. Cuidado con no pasar muy cerca de la dirección. No sé, pero parece que ya están saliendo los chicos, mirá. Es verdad. Listo, genial. Qué lindo. Oh, se puede comprar. Acá no sabía. ¿Vas a comprar ropa? Y no sé, ¿te querés preparar para la noche? No, pero yo estoy bien. Mirá, ¿querés ir a la fiesta? Después de todo lo que pasó hoy. ¿Y para qué nos escapamos, Lina? Buen punto, sí. Tenemos que ir adentro a comprar. Ah, bueno, vamos a comprar un café. ¿Qué quiero? A ver. Bueno, sí, nos vamos a comprar un... No te voy a dar. Yo me voy a comprar un Stardogs. Oh, sí. Mirá. ¿Qué? Mirá cómo se ve la cebollita de mi sándwich. Me dio hambre. Ay, me acabo de tomar mi café. Vamos, vamos, vamos. Voy a comer mi sándwich afuera. Total, si ya salieron los chicos, no habría problema. Aunque igual me voy al lugar más escondido, cosa de que no me digan nada. Yo ya me lo comí, ¿eh? Tenía mucha hambre. Tiene como un ojo saliendo de ahí. Ay, Lina. Cerzo. ¿Qué te estás comiendo? Lo mismo que vos. Vos te comiste esto, ¿sabías? No, pero el mío no tenía ojo. Esto que tiene un ojo. No, el mío no tenía. Cerzo. Ay, no, no pienso comer esto. Vándame a mí. No, ¿cómo te voy a dar...? ¿Qué? O sea, no, Cerzo tiene un ojo ahí colgando. En serio, habría que demandar este lugar. Si lo demandamos y ganamos, nos hacemos millonarios, Cerzo. Vamos a ser millonarios y no tendríamos que ir más al colegio. Bueno, sí, es verdad. Ya está, ¿dónde los denuncio? ¿Dónde los denuncio? Cerzo. Deja de pensar qué. ¿Qué? Que deje de pensar qué. Cosas que son imposibles. No sé, pero quiero... Ay, quédate quieto, Cerzo. Quiero ir de fiesta. Ya está, sí, me decidí. Vamos. Estoy bien vestida para la noche. De hecho, ya me había venido medio preparada como para la fiesta. Sí, 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 estás perfecta. Quédate tranquila. Me lo estás diciendo de manera ir. No, 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 estás perfecta, estás perfecta. Vos estás siempre igual. O sea... Una fiesta en la piscina, Cerzo. Oh, ¿vamos? Vamos, yo ya voy. Oh, sí. Hola, chicos. ¿Cómo están? ¡Bien! Ay, acá hay una chica que es porrista. Yo quiero ser porrista algún día. Nos dejamos del profesor. No empecé de la mejor manera en la escuela. Pero me gustaría ser porrista. Acá hay chicos grandes. Hay chicos que ya son grandes. De los últimos años. ¿Y si me hago amigo de ellos qué? ¿Querés ver una bomba? ¿Qué bomba? Mira, ahí voy. ¡Al agua! ¡Bomba! ¡Bomba! ¡Cerzo! ¿Y si nos hacés los amigos de los más grandes? Capaz que yo hasta pueda salir con un chico más grande. Ahí estoy. ¿Qué? Que capaz que yo hasta pueda salir con un chico más grande. Pero ni eso ni ando. No te van a dar ni bola. ¿Por qué no me van a dar ni bola? Mira, me voy a tirar del tobogán más extremo y ¿sabés qué? ¿Cómo que no me van a dar bola? Nina, cuidado que te voy a estima. ¡Dino! Ay, ¿estás bien? Espera que voy. Sí, estoy bien, estoy bien. ¿Segura? Sí, sí, sí. A ver, voy a intentar hacerme amiga de esta chica. A ver, algún señor. Alguien que sea de último año acá. Hola. Te ves un poco raro, pero hola. Creo que no te estarían dando bola, Liv. ¿Por qué no me dan bola los cables? Porque son las nuevas, no te van a dar bola. Hola. Hola. Eu, ella se está por recibir y es más bajita que yo. ¿Qué le pasa? Y bueno, pero es la altura, ¿no le das? No. Y es muy fan de Twitter. Nina. ¿Qué? Mira, mira arriba. ¿Dónde estás? Ahí estoy, eh. ¿Te vas a tirar del trampolín? Una. A las dos. Y a las tres. Bueno, Cerso. ¿Qué? No me dan bola. Quiero hacerme amiga de la chica porrista. Quiero ser amiga de ella porque quiero tener también mi propio... Quiero ser porrista. Si vamos al club, ¿no nos darán más bola? Porque pensarán que somos más grandes. Es que no deberíamos ir al club. ¿Por qué? Porque somos chicos. ¿Y qué tiene? Bueno, está bien, vamos. Pero si sale todo mal, va a ser tu culpa, ¿eh? Hola, chicos. Yo ya soy mayor de edad. Déjenme pasar. ¡Uh! Hola. Son todos señor. ¿Por qué? Hola. Hola, Harley. Bailás y los impresionás. Pero no me dan bola. Vos bailá, bailá. Cerso, no me dan bola. Nina, hazme caso. Vamos a bailar. Voy a bailar. No sé, es que... Ok. Mira, mira, ¿eh? Nina, ¿estás preparada? Mirame. Ahí voy. Ahí voy. Voy con todo, ¿eh? Voy con todo. Ay, no. Porque algo... ¿Qué te pasa, Nina? No sé, no sé. Ahí está. Ahí está. Está escapado. No, give me what you want. What you really want. No, tell me what you want. Mirá, se me puso a bailar al lado este. ¡Oh! Hola. Vamos a bailar todos juntos. ¿Ya tenemos un amigo? No, yo quiero ser su amiga. Mirá. Se está juntando la gente alrededor. Mirá cómo baila, Nina. No, Cerso, no bailas cool. Se está rascando la cabeza, Nina. No bailas cool, Cerso. Oh, oh. Me parece que no. No, no. Ahí está, ahí está. Sí, se puso a bailar. Sí, bueno. Hola. Quiero ser tu amiga. ¿Por qué no me contesta? Quiero ser una amiga de alguien más grande. Así podemos salir y hacer cosas y no sé. Mirá, ahí bailo con todo. Le voy a dar mi mejor baila, a ver si con eso los convenzo. Bueno, ahora. Ajá, ajá. Cerso, parecés una gallina bailando. ¿Por qué busca los bailes más raros? Es que mala que sos. ¿Qué? En serio te digo. Baila el buki buki. Baila el buki buki. No, Cerso, no estaría funcionando. ¿Y sabés qué es lo más triste? ¿Qué? No hay DJ. O sea. Llamalo, díselo, hey, DJ. Póngale la música. No, pero es que no hay DJ. O sea, estamos bailándole a la nada. Nina. Es una porquería esto. Nina. ¿Qué? Y además. Soy un robot. Además, nadie me da bola. ¿Qué pasa, Cerso? Soy un robot. Quiero hacerme un amigo más grande porque vos sos medio tonto. O sea, necesito. Me estás cargando, ¿no? No, necesito a alguien que se pueda relacionar conmigo y que realmente lo valga. Andate sola. Yo me voy a quedar acá. ¿Cómo que te vas a quedar ahí? Sí. ¿Me vas a dejar? Me acabas de decir que soy tonto. Y es, pero es la verdad. A ver, corazón. Cada uno tiene que saber sus posibilidades. Sí, y yo sé que sé bailar mejor que vos. Una malteada. Me amo. Es muy triste venir a un club y tomar una malteada, ¿verdad? Malteada. Raspadito. Ay. Cerso. ¿Qué? Me voy. No, vení para acá, Nina. No, es que no. Porque nadie me da bola. Nadie me da bola y yo necesito que me den bola. Porque sos mal, Nina. Pero no, no. Eso es lo que pasa. No, no se justifica. No se justifica. Necesito que me den bola. Ay, vení, Nina. Vamos en este taxi. Pero si no es un taxi. Y no hay nadie que maneje. Acá hay una chica que maneja. Una señor. A ver. ¿Una chica grande del último año? No sé. No, creo que no. Te dijo paso de vos. Es que pasan de nosotros, Cerso. Si no se puede. Igual vos no entrabas, es para dos personas. Así que bueno, chicos. Hasta acá vamos a llegar por hoy. Espero que les haya gustado nuestra noche en la playa. En la playa cualquiera. Es la piscina. Y también en el club. Así que si les gustó, dejen me gusta, comenten, suscríbanse. Y compártanlo con amigos. Recuerden que también tengo otros dos canales que se llaman Linerzo y Lina Vlogs. Y que tienen el canal de Cerso en la descripción. Así que será hasta la próxima. ¡Chau! ¡Chau!